Es importante en estos días que sientan nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestro cariño y que podamos consensuar actuaciones que redundan en un beneficio, en mejores ventas para las miles de familias que viven también estos días y se esfuerzan estos días de Navidad por ofrecer el mejor producto y la mejor atención, el mejor trato y la mejor calidad. Como sabéis, durante estas Navidades hemos vuelto a poner en marcha iniciativas muy importantes como puede ser la del mes de diciembre de abrir el mercadillo también los sábados. Como digo, eso supone un esfuerzo para los responsables de la venta ambulante pero sin duda también lo pone mucho más fácil para todos los cartageneros que quieran adquirir un producto aquí en la venta ambulante. Hay mucha gente que sigue eligiendo este mercadillo que es uno de los más tradicionales de los 13 que tenemos ya en todo el municipio por los diferentes barrios y diputaciones para mejorar esta oferta y como digo para que sientan nuestro apoyo, nuestro cariño no solamente durante la pandemia que lo pasarán francamente mal sino que ahora en esta legislatura hay acciones de dinamización que permita poner en valor el producto que tienen y también con ofertas y con actividades que supongan un mayor reclamo y mayor visita, mayor presencia de los cartageneros en estos días. Quiero destacar que todo lo que está haciendo la concejal con todo el equipo de comercio se hace en consenso y en diálogo permanente con todo el sector porque lo que pretendemos es hacer más cosas que mejoren su día a día y que tengan mayor rentabilidad económica. Bien sabemos todos que hay un encarecimiento grande de productos, mirar para arriba hace hasta calor, en breve estaremos en manga de camisa y eso ralentiza un sector muy importante en nosotros que es el textil. Lógicamente si no te hace falta pues no compras, nos podemos desviar a cualquier actuación de otro índole que pueda ser negativa pero en este caso nosotros tenemos que ser sensatos y valorar de que no ha llovido, de que no hace frío y todas esas cosas pues bueno no están siendo consecuentes para un perjuicio en este caso. Estamos loquicos, loquicos totalmente para que se inicie ya el fresco y podamos empezar a mover chaquetón y todo eso en nuestro sector. Yo en este caso quiero agradecer la presencia de don José Ramón Yorca, de doña Belén Romero que son personas que desde el principio nada más que ellos ponerse en marcha no han atendido perfectamente, se han congratulado con nuestros problemas, se han puesto mano a la acción lo que no podemos en el mercadillo de Cabo de Palo de golpe y porrazo por mucho satélite que haya buscar porque lo hemos hecho a ver dónde hay una zona de 8 o 10.000 metros cuadrados municipales para instalar el mercadillo. No la hay, no la hay. Gracias a doña Belén hace un descubrimiento que había un suelo ahí medio en stand-by ahí y vamos a poder mejorar, el ayuntamiento va a poder mejorar a unos próximos unos 40 compañeros de una zona precaria que lamentablemente no era una zona comercial y ahora pues estamos contentísimos porque lógicamente le vamos a dar la misma oportunidad a los compañeros para hacer esa mejora. El mercadillo de Cabo de Palos sí que se están buscando otras posibilidades y otra posibilidad de ubicarlo definitivamente pero ahora mismo lo que hemos atajado ha sido una acción inmediata y la acción inmediata era para que las familias más afectadas pudiesen sobrevivir. Está totalmente consensuado la acción, lo que queríamos poner en marcha fue un consenso por parte del ayuntamiento con las tres asociaciones que los representan y ahora mismo evidentemente y una vez más para nosotros desde aquí demostrar que el consenso es nuestra principal palabra no va a estar cerrado hasta que desde la concejalía con mi compañero también de seguridad para ver el tema del tráfico podamos sentarnos de nuevo con los representantes y decir señores este es el proyecto definitivo y esto es como lo vamos a hacer porque nada es impuesto desde el ayuntamiento de Cartagena, todo es consensuado y la acción del Cabo de Palos no es más que la aplicar muchas veces lo que sabemos un poco a lo mejor de marketing donde hay una zona que es fría donde no llega el cliente hacemos que llegue y cómo hacemos que llegue dinamizándolo cómo lo vamos a dinamizar simplemente con una dinamización atractiva de ocio y gastronomía no es un gastromercado, eso sí que me gusta puntualizarlo, un gastromercado no es el mercado de Cabo de Palos es el mercado de semanal, de todos los domingos pero le vamos a poner un plus, le vamos a aportar, le añadimos un plus de tres, cuatro food truck, algo que se está haciendo en provincias limítrofes y que está funcionando lo que funciona, porque no, aquí no hay complejos, lo podemos copiar y lo podemos llevar a cabo